En las auturas pasan los hombres, Jairo. En las auturas pasan los hombres, pasan los hombres, pasan los hombres, jairo. Jaime Torres. Coro y orquesta en la gran obra de Ariel Ramírez. La Pisa Criolla, ecos de mi tierra, este miércoles de Navidad a las 22 en la TV Pública.